Amiga, no me lo aguanto más, no sabés lo que me hizo. Dios, amiga, no podés seguir más así. O sea, basta, basta. Le tenés que poner un ultimátum. ¿Ultimátum? ¿Vos decís? O sea, hacelo, lo que sea, pero hacelo. Ultimátum, ultimátum. Sí, te juro, yo te banco. Tal. Hola. ¿Qué te pasó? ¿Te hice caso, amiga? Le di un ultimátum. ¿Lo mataste? Le di un ultimátum. Yo te decía que le cortes. ¿Y sí? Claro que lo corté. ¿Cómo te pensás que entró en la bolsa? Dale, ayúdame. Vamos al jardín a la enterrar.